Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale, a ver, vamos a empezar con la guía. Imagino que escuchéis un ruido de fondo, ¿vale? Es el ventilador. Es que o me lo pongo o me puto aso, porque mi habitación hace un calor bestial, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer una segunda parte de los mejores junglas en el meta actual, ¿vale? Sirve tanto en este parche como en el nuevo que se viene. Pero sí que es verdad que haré otros 5 mejores junglas, ¿vale? Para el siguiente parche. Pero es que últimamente, no sé por qué, mucha gente me está pidiendo hacer una segunda parte y es en plan, pero si sale ya la del nuevo parche, ¡ah, tío, haz la segunda parte! Y yo, vale. No me cuesta nada hacerla, sinceramente. Así que me lo han pedido tanto de mid como de junglas, sobre todo. Luego algún que otro support por ahí, algún otro ADC, pero sobre todo me han dicho junglas y mid. Así que bueno, vamos a hacer el 5 mejores junglas parte 2, ¿vale? Del meta actual. Vale, los 5 campeones, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, sí o sí. Y tampoco os estoy diciendo que lo vais a reventar, ¿vale? Como digo siempre, estos son datos recogidos de distintas páginas, ¿vale? En los que se mide el win ratio, ¿vale? Bueno, el ratio de victorias. Las partidas que se juegan con cada campeón, etc, etc, ¿vale? Y muchas más mierdas, son muchas más mierdas. Pero bueno, digamos que los que están dentro de la tier S+, son los 5 que os dije, la primera que os dejaré el enlace en la esquina de la superior derecha, ¿vale? Y estos otros 5, ¿vale? Que empezamos con Evelyn. Lo que le pasa a Evelyn es que está malota. A ver, pensad en un campeón que sale invisible, tío. Ya está, ya solo por eso renta un huevo. Además de que tiene muchísimo worst y toda esa mierda, es un campeón que es que es invisible, tío. Sé que los ping la pueden detectar y toda la hostia. Pero tío, un personaje que te puede entrar en línea sin que te des puta cuenta incluso por... Es que incluso no le hace falta ni rankear por el lado ni nada. Va por la línea directamente como si fuera un puto minion y es que no lo ves hasta que se te acerca a full. Y imagínate, es como si tú entras en línea, te mueves un poquito pa' un lado y tal, no sé qué, te medio posicionas y luego ya vas a por el enemigo. Por eso mismo es muy fácil rankear con Evelyn. Sobre todo en helos un poco más bajos o es mucho más fácil porque la gente no se lo espera menos. O la gente no sabe guardear con los ping bien o tal y te puede entrar de donde sea. Y eso es lo que os he dicho, ¿vale? La prueba de invisibilidad ya de por sí la hace la dota de ser una campeona de la puta hostia. Pero bueno, quitando eso, también tenemos el tema de que, para empezar, limpia muy bien la jungla. Y había gente que hizo una guía sobre Evelyn y se quejaba de que no aguantaba en jungla y tal. Se aguanta, tío. Mete un huevo y aguanta un huevo, tío. ¿Qué más quieres? Es en plan, loco, ¿está todo bien? No sé. Pero bueno, la gente es así. Limpia muy bien. Eso sí, evidentemente, claro, es que si te quedas haciendo todo de la jungla, cuerpo a cuerpo contra el bicho y no te vas moviendo, pues coño, normal que te den de hostias, ¿no? Que sufras en jungla. Lo que hay que hacer con Evelyn es que te vas moviendo, vas lanzando Qs, algún que otro básico, alguna E, le vas enamorando al bicho grande de la jungla, a lo mejor contra el red o contra los picuchillos, pues el pollo grande o contra los lobos, el lobo grande o... no, no sé. Y te vas moviendo para que te den, cuanto menos básico es mejor. Pero es lo bueno, ¿vale? Que además de que tiene mucha movilidad el campeón, puedes ir atacando sin tener que pararte. O sea, sí, puedes lanzar habilidades y mientras te vas moviendo, como por ejemplo pasa con la Q, ¿no? Por eso mismo está bastante rota. Tiene mucha velocidad de movimiento, por lo que para perseguir a alguien es bastante... Uy, siento la notificación. Se me olvidó quitarla, ahora lo quedó, ahora lo hago. Creí que la había quitado. Veo que no. Vale, alertas quitadas, vale. Ahora ya sí. Pues eso, lo que os decía, ¿vale? Vale, pensar que es un campeón o una campeona que se hace invisible, tiene mucho burst y tiene una ulti con la que se teletransporta hacia atrás después de haberte metido una hostia de la bestial y encima a varios a la vez. En una teamfight es lo típico que Evelyn ha mejorado. Acá está el flash, mata con la DC o el típico, porque los que aguantan poco suelen jugar más defensivo, con más cuidado porque aguantan poco, quitan mucho, pero aguantan poco. Evelyn es perfecta para eso. Tira el flash, va por alguien, le revienta, tira la ulti y ala, ya no le puedes hacer nada porque se ha vuelto a teletransportar hacia atrás, ¿no? Luego también se suele utilizar para robar objetivos. A lo mejor usa la fruta, entras en el varón mientras se lo estén haciendo y pensad que el smite a lo mejor hace 1000 de daño. Y tu ulti también hace muchísimo daño, pongámosle 600 de daño. Pues cuando al varón le queden 1600, ahí justo tiras tu ulti, pum, va a ser el smite o al revés, smite más ulti, pa' ahí te lo quedas. Con Evelyn es bastante fácil robar el varón o el dragón, eso sí, necesitas unas cuantas partidas para saberla controlar. Pero bueno, son varios pros que os he dicho, tiene mucho gustar, sí que es verdad que no aguanta, pero tiene mucha movilidad y tienes que saber jugar con ella. Pero está muy rota, está muy muy rota en el meta actual. Bueno, ahora vamos a ir con otro campeón que está muy rota, que se llama Echo, ¿vale? Que es, no sé, es un campeón que a mí nunca me ha gustado. No sé por qué, tío, no, a ver, no es que sea divertido, no es que no sea divertido, es divertido y tal, pero no sé, no me gusta, es, me pasa como con C, es divertido pero no me gusta usarlo. Pues este es otro, vale, Echo. Es un personaje que para empezar tiene muchísimo daño, tiene mucho CC, ralentiza y tal, tiene hasta un stun. Ya no es solo que tenga CC, sino que encima tiene, bueno, CC, no es que solo tenga ralentización, sino que encima tiene también un stun, es en plan, macho, caos la puta. Y además es un stun que si consigue dar, puede stunear a varios a la vez y encima se pone un escudo, es en plan, tío, más cosas, añádele más cosas. Pues sí, luego tiene la E, con la que tiene más de movilidad, por lo que le es más fácil llegar a stunarte con la W. Es un campeón que a mucha gente le cuesta un poco usar, pero sinceramente, siendo sinceros, Echo es fácil de usar. Sí que a lo mejor lo difícil de Echo quizás es aprovechar la W muy bien para stunear, vale, porque digamos que la W tarda en bajar, tienes que más o menos sincronizar el cuando entro para stunear al campeón, donde tiro bien la W y tal. Pero una vez, después de unas 4 o 5 partidas que juegas con él en plan serio, ahí concentrado y tal, yo creo que le pillas el truco a la W y la E y demás, y luego se hace imparable, tío. Tiene muchísimo CC, tiene el stun, tiene muchísima movilidad y tiene una ulti que encima viaja atrás en el tiempo, y encima al viajar atrás en el tiempo mete una ostión, vale, así que en medio de una team fight te puede venir muy bien, o bien para escapar o bien incluso para jugar agresivo, porque me pasa muchísimas veces de que a lo mejor para escapar, por ejemplo, tú entras a full, vas a poner a Ece con el tema del salto y tal, le metes todo el burst, y cuando te vayan a atacar o te vayan a joder, tiras la ulti, pum, y te echas hacia atrás, y ya no es que solo te eches hacia atrás, sino que como viajas en el tiempo, vuelves a tener parte de la vida que tenías antes y tal, o sea, si te van a matar y vuelves hacia atrás en el tiempo con la ulti, digamos que tienes bastante vida, así que es como una de, te hemos dado de hostias para nada, vale, por eso mismo se le saca mucho jugo, al igual que para robar, le paso como con Eveline, es súper fácil con él robar objetivos, te metes a full, tal, no sé, que te sale mal, tiras la ulti y vuelves atrás y ya está, y al menos dices, oye, lo he intentado, hay otros campeones que sí que es verdad que te tienes que meter e intentar robar el balón al dragón, si lo robas bien, pero te matan, y si no lo robas mal, y encima te matan, pero Eko es lo bueno, vale, puede probar, puede meterse, intenta robar el balón que no puede, pum, tira la ulti y se pira, ya está, es una de, yo lo he intentado, no me han matado, mira, al menos lo he intentado, es lo bueno que tiene Eko, vale, y tiene muchas otras cosas, como a la hora de gankear, es muy fácil gankear con él, sinceramente, pero por la movilidad, además de que atraviesa paredes, hola y demás, pero bueno, va a ser con otro campeón que es el queridísimo, yo creo que a todo el mundo le encanta Maestro Yi, a mí me encanta, vale, sí, me encanta, pero porque es súper fácil de usar y es que, joder, remita solo, das Qs y ya está, y qué deciros de él, pues ya está, le das a la Q, vale, 3 o 4 veces en la teamfight y te haces pentas, vale, vamos a pasar a otro campeón, nada, es coña, pero sí que es verdad que Yi es muy fácil de usar, la gente le tiene bastante asco porque sí que es verdad que en los bajos sobre todo, o sea, la gente no sabe jugar contra Yi, vale, no sabe, ve un Yi y no se pilla cosas para stunear o cosas para empujar o cosas para, no, 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 se pilla pues el personaje que le sale los huevos y entonces es normal que te reviente el orto, así que es verdad que por sí, ya de por sí Yi está muy roto y yo siempre he dicho que ya no le tienen que cambiar sino que sacarle del puto juego, pero como a mí me gusta pues no quiero que lo hagan, pero está muy roto y luego ya si vas con Yi, te cagas, es un personaje que tiene una Q cada 0 como a nada, porque llega un momento en el que da tantos básicos que se baja mucho el enfriamiento de la Q y una habilidad que te hace digamos desaparecer mientras das de hostias, porque además que tú tiras la Q, das a varios a la vez y en ese momento no te pueden hacer nada, ya solo por esa habilidad que encima tiene bastante rango, pues la puedes usar como de medio flash, por así decirlo, siempre y cuando haya algún aliado, es un personaje muy bueno para divear porque puedes usar a los propios minions para tirarte la Q, porque como desapareces, a lo mejor la torre te deja de dar a ti de las hostias, puedes divear a alguien, tirarte una Q y ya está, luego tiene una ulti que te aumenta más la velocidad de movimiento y de ataque, luego tiene una W con la que te curas y parece que no, pero te curas un puto huevazo y ya no es solo eso, sino que aguantas mucho, ya no es la curación, sino que te pones a hacer con la W y te empiezan a agarrar de hostias y tío, se nota más como mitiga el daño, pero se nota un huevo tío, y luego tiene el tema de la E, que encima le hace más daño, digamos que le hace tener daño verdadero al propio arma, así que es un campeón que es muy completo y es muy fácil de usar, es el más fácil del juego junto con Garen y AC de ADC, es que es súper fácil de usar y es de los más rotos que hay en cuanto a jugabilidad, en plan, en la balanza de facilidad y jugabilidad, pues ya está ahí, es súper fácil de usar y súper roto, así que os aconsejo que si queréis subir rangos a full, jugar allí, maestro allí a tomar por culo, dejaos de gilipolleces, algo fácil tal, luego aprendéis un poco lo que viene a ser el micro game y macro game y ya está, ya tomad por culo y listo las partidas, y nada más, y vale, luego hay otros campeones como Feetlesticks, vale, el nuevo Feetlesticks, sí que es verdad que a mí no me mola mucho, me gustaba el antiguo, yo es que le tenía tanto cariño al antiguo, es que me gustaba tanto, que el nuevo, no sé, no me gusta, tío, que no digo que no esté roto y tal, pero es que no me gusta una mierda, no me gusta nada, no me gusta, tío, es así, no me gusta, y si se me mueve el pelo es porque tengo el ventilador puesto, ¿vale? que es que parece que estoy conduciendo un coche con la ventanilla puesta, me ha abierto aquí ya, no me gusta Feet, tío, no sé, es que me aburre, me aburre, tío, ¿qué queréis que le haga? y eso que tampoco es que haya cambiado mucho, pero no sé, es que me gustaba el antiguo, tío, la esa que iba rebotando, es que me encantaba, tío, iba a suport, tiraba esa, se ponía a rebotar y te reías en su puta cara, pero bueno, el nuevo Feet sí que es verdad que está muy roto y lo del tema de los Wards, estos nuevos que tiene, bueno, Wards, las copias esas que se hace suyas, está muy bien para trolear, para dar visión, para, la verdad es que está muy roto y el tema de la ulti sigue estando rota y encima se cura ahora a lo bestia, ¿vale? digamos que se puede llegar a curar más cuando contra más enemigo, ¿no? porque antes solo podías hacerlo contra uno, ahora digamos que chupas la vida de varios, a lo mejor un poco menos, pero como es de varios, pues le saca más partido, en medio de una teamfight, una buena ulti, una buena W, ahí flipas, ¿vale? luego el miedo lo mantiene, ¿vale? digamos que es más complicado darlo, porque antes era clicar encima del campeón, pum, te mete un miedo, la toma por culo, ¿vale? ¿no? ahora es un poco más complicado, pero ¿qué es lo que quisieron hacer con el nuevo Fiddlesticks? hacerlo más complejo y más complicado, pero más roto, o sea, sé que si lo sabes usar bien, está más roto que el antiguo, pero si no lo sabes usar bien, el antiguo está más roto, ¿me entendéis? es lo que suelen hacer con todos los campeones, y cosa que es normal, todos los campeones que son muy fáciles de usar, los intentan cuando les hacen un rework o les cambian, intentan hacerlos un poquito más complejos, a lo mejor los intentan hacer, pues yo que sé, lo que suele pasar es que como nos hace más complejos, es una de, está ahora más roto que antes, pero es más complicado usar, y entonces la gente se queja y dice, no, estaba más rota el anterior, no, es que no lo sabes usar, si no lo sabes usar, no, no, es tu culpa, es que es así, es tu culpa, si no sabes usar, pero está más rota el nuevo, las cosas como son, pero sí que es para que yo le tenía mucho cariño al antiguo y por eso no me gusta el nuevo puto Fidd, ya está, pero es muy bueno porque es que te salta paredes, te entra con una ulti, te mete el miedo y ya está, es que no tiene que hacer nada más, tía, el puto, la puta ulti ese que hace daño en área, en una teamfight te da la vida, encima tiene miedo, tiene el tema del robo de vida, encima luego con el Zonias, te puedes tirar al Zonias mientras tienes la ulti puesta y sigue haciendo daño, es un campeón para hacer objetivos la hostia, para meterte en una teamfight es la hostia, el tema del miedo está muy roto porque hace counter a muchos campeones que están muy rotos en el meta actual, como es el caso de Maestro Yi que le hace mucho counter el miedo, etc, etc, vale, y el tema de drenar vida en jungla no las pasa para nada putas, aguanta un chismo en jungla, farmea muy rápido, farmea muy bien, no tiene ningún problema, así que lo que os decía, vale, es un jungla que en el meta actual está bastante bien y bastante roto, y el ultimo personaje que me falta por nombrar, estaba yo dudando entre uno u otro, pero al final he elegido a Olaf, lo bueno que tiene Olaf es que es un campeón que tiene mucho daño y limpia la jungla muy muy bien, si que es verdad que al principio a lo mejor el tema del mana es un poco jodido, porque si tiras mucho de la Q, porque si que es verdad que a la hora de farmearte la jungla se tiran varias Qs, evidentemente la recoges rápidamente, la tiras así todo el puto rato, la tiras casi a tus pies, das al campeón, al personaje, al bicho de río que diga, al bicho de río joder, al bicho de la jungla, le das así en plan a melee con la enlaza, la voy a hacer recoger y así todo el rato, es una de ti 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 ti, se le va gastando un poco el tema del mana, pero por eso no deja de estar muy roto, porque que pasa que a partir del nivel 3 o así, bueno, pues ya no sufre tanto, ¿no?, del desgaste de mana, es un personaje que roba mucha vida, cuando menos vida más daño hace, más roba, además que tiene unas runas perfectas con las que se suele jugar, y, pero, a ver, lo importante del campeón es que es un jungla que tiene un CC de continuo, tiene el hacha, ¿vale?, sí que es verdad que tienes que saber lanzar el hacha porque la tienes que recoger, porque si no recoges el hacha no aprovechas una mierda su habilidad, pero si eres de estos que tira bien el hacha, sabes exactamente dónde tirarlo para recogerlo rápidamente y seguirle lanzando hachas y tal, es muy complicado que los campeones se te escapen, por eso mismo Olaf está muy roto, y ya no solo eso, sino que si, si tú anqueas con Olaf y te intentan parar o algo, te tiras la ulti y durante una fracción de tiempo haces más daño, corres más, toda esa mierda, pero es que encima te haces invulnerable a todo tipo de CC, ralentizaciones, stun y toda esa mierda, así que durante ese tiempo no te pueden hacer nada, lo único que te pueden hacer es daño, pero pararte, empujarte, no pueden, y qué pasa, que si tiras buenas Qs mientras tienes la ulti activada, que sale corriendo el hijo de puta que flipas, pues entonces llega un momento en el que te termina matando, ¿vale?, por eso mismo en medio de una teamfade es muy bueno él, porque aunque haya 4 delante suya, sí que es verdad que, a ver, el daño es el daño, si hay 4 delante, los 4 le dan de hostias y ya está, ¿no?, pero por mucho que le intenten alejar, no pueden, porque se tira la ulti y va directo a por el que va, y es que no pueden hacer nada, lo único que pueden hacerle es meterle todas las hostias que puedan para intentar matarlo cuanto antes, por eso mismo está tan roto Olaf, porque en una teamfade es perfecto para meterse a por el que más quite y el que menos aguante, un ADC o un mid, ¿no?, va por él a full, y como no le puedes parar ni nada, pues te jodes, y tienes que entonces gastar un flash o saberte mover o etc, etc, por lo que he añadido a Olaf a este top 5, me parece que es un cambio que está bastante roto en la meta actual, sí que es verdad que hay algún que otro personaje y tal, pero bueno, de estos 5 yo diría que Olaf está entre la cuerda floja, ¿vale?, está entre la tier S más y la tier S, sin más, ¿vale?, luego los otros 4 sí que es verdad que están en la tier S, ¿vale?, Maestro Gifid, Leko y Evelyn, ¿no?, pero Olaf no se queda atrás, Olaf está bastante bien también, así que os invito a que lo uséis, además es muy fácil de usar, así que, y pues nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya rentado, ¿vale?, espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer, y si he traído esta segunda parte, no suelo hacerlo, no suelo hacer segundas partes de los 5 mejores, tal, pero como me la habéis pedido, digo, no sé, la voy a traer, y si veo que renta, pues a lo mejor traigo la segunda parte de los 1.000 también, que también me la habéis pedido, así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, déjame en la caja de comentarios qué os ha parecido, y pues nada más chicos, un placer, y hasta el 7.